El linfoma ocurre cuando los linfocitos, que son unos glóbulos blancos que nos ayudan a defendernos de las infecciones, empiezan a crecer de manera descontrolada y no mueren cuando deberían y se acumulan en los ganglios linfáticos. Como los ganglios linfáticos están sobre todo en el cuello, en las axilas y en la zona inguinal, habitualmente esa es la forma de manifestarse. Lo único que pasa es que a veces los linfocitos crecen en otros ganglios, como el bazo o en realidad en cualquier otro órgano del cuerpo. Los síntomas del linfoma son aquellos en los que el paciente acostumbra a notarse determinados bultos o ganglios en determinadas zonas del cuerpo, como el cuello, las axilas o las ingles. Estos nódulos son ganglios linfáticos en los cuales se acumula gran cantidad de glóbulos blancos, los cuales hacen que aumenten de tamaño y por eso los pacientes se los palpan ellos mismos. Aparte de estos síntomas, hay de otros, como por ejemplo una pérdida importante de peso y reciente, una sudoración profusa en la tarde-noche, incluso dejando las sábanas de la cama mojadas de sudor, febrícula o fiebre, coincidiendo precisamente en esos periodos en los que hay la sudoración, y también generalmente picores por todo el cuerpo. No se conocen las causas de los linfomas, pero sí que se han establecido una serie de factores de riesgo, como por ejemplo problemas del sistema inmune, aquellas personas que toman fármacos inmunosupresores porque se les haya hecho un trasplante, o aquellos que tienen infección por el virus del VIH, que tienen también problemas del sistema inmune. También se ha asociado a determinadas infecciones, aunque aquí es importante destacar que el hecho de tener una de estas infecciones no obliga a tener un linfoma, ejemplos son el virus Epstein-Barr o la infección por helicobacter pylori. También se ha asociado a la edad, como cualquier cáncer está asociado a la edad, a tratamiento previo para otro cáncer, la quimioterapia y la radioterapia pueden favorecer la aparición del linfoma. Y por último me gustaría destacar lo que no se asocia. El linfoma no se ha asociado a hábitos de vida, al tabaquismo, no se asocia a la dieta. El tratamiento del linfoma se basa en el tipo y en el grado de extensión, pero en general se basa en quimioterapia y en menor medida en la radioterapia. Como los linfocitos son glóbulos blancos que circulan por todo el cuerpo, el tratamiento tiene que llegar a todas las células del cuerpo y esto es lo que consigue la quimioterapia. En algunos casos utilizamos radioterapia, sobre todo cuando el ganglio tiene un tamaño muy grande y no se consigue radicar del todo con la quimioterapia y lo que también es importante destacar es que la cirugía no juega ningún papel en lo que respecta al tratamiento del linfoma. Lo más aconsejable es realizar paseos agradables, actividades al aire libre que puedan contactar con la naturaleza, actividades recreativas, etc. Es decir, reforzar al máximo posible los aspectos psicológicos que pueda llenar al paciente desde el diagnóstico, la enfermedad, el tratamiento y las posibles secuelas desde una perspectiva y un aspecto positivo y fortalecido. Gracias. 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 Gracias.